¿Cómo llega la historia a ti? Bueno, llega un poco, como te contaba recién, por una cuestión de necesidad, de necesidad de hablar de cosas que me estaban pasando en una época de crisis personal, en la que me sentía bastante solo, aislado, encerrado en mí, y al principio, bueno, no lo tenía tan claro en aquel momento, lo pude ver un poco después, pero ese es un poco el origen, ¿no? Varias cuestiones que pasaron en mi vida, familiares, económicas, laborales, que me llevaron a una crisis personal profunda, recuerdo la imagen de una mujer, en un viaje que hice de fin de semana, una mujer en la ruta, cargada de bolso, sola, esperando, no sé qué, estuvo ahí un montón de tiempo, y esa imagen me conmovió especialmente por algo que no sabía que era, y ahí un poco empecé a imaginar esta posibilidad de que algún camionero tal vez la levantaba, y bueno, así se fue armando un poco la idea, pero la razón verdadera es que, y a lo que obedece un poco la película, es esta necesidad de hablar de la paternidad, de las cosas perdidas, y de la posibilidad de renacer. La película comienza con la tala de árboles, ¿no? Que es una muerte. Es un cementerio ese lugar. Y es como se sienten los personajes, de alguna manera. Hay algo de eso, sí, claro. Está bueno, es una buena metáfora, porque también un poco el título, el porqué del título tiene varias respuestas. De algún modo yo siento que es una metáfora un poco de ello, sobre todo del personaje de él. Él es un poco como una acacia noble, dura, solitaria, también. Y hay algo, perdón, ¿no? Las espinas de la acacia. Bueno, obviamente, no te podés acercar. Te saca cagando. O sea, yo no, honestamente, no sabía, no conocía la acacia, no conocía el árbol. Y me acuerdo que, bueno, o sea, me clavé una espina en la pata, la verdad que yo andaba con esas zapatillas finitas, estábamos filmando, porque esa escena del bosque ese se filmó cerca, en un bosque que está cerca de Buenos Aires, cerca del aeropuerto. Y bueno, eso, y esta, pero una espina así, amigo, una cosa tremenda, bueno. Y después leí sobre la acacia, y es un árbol muy noble y muy particular, digamos. Sí, sí, pero en esto no te permite acercarte tampoco. Un poco como él. Totalmente. ¿No? Sí, sí, sí. Él, de algún modo, al principio de la historia, repele cualquier tipo de acercamiento y le caen estas dos mujeres a invadirle su hogar, su camión, porque esa es su casa. Y después que además, cuando yo leí el guión, si bien nunca manejé un camión, ¿Cómo hiciste para eso? Claro, ni nunca padecí, digamos, la soledad de un camionero, porque es tremendo, es tremendo. Yo no sé, me parece que no te conté, Pablo, pero cuando estábamos en esquina, en ese pueblo, yo me iba siempre a un barcito que estaba sobre, viste, que estábamos en una cuadra de la ruta, medio, pero cuando me iba a un barcito ahí, y nada, y miraba los camioneros, me sumaba una cerveza y miraba lo que... Y eran estos, viste, la mayoría que estaban ahí comían solo, miraban la televisión y no te hablaban. Y un día se armó como una charla, que fue a partir del dueño del bar, que empezamos a hablar y se metió un camionero. Pero bueno, son personajes así. Pero lo que quería decirte era que... Yo, cuando leí el guión y sentía que conocía, por algo que también me ha pasado en mi vida, yo también tuve un hijo, yo vivía en los 75 años en Brasil, y tuve un hijo allá, al cual no vi durante mucho tiempo, porque la madre se enamoró de un americano y se fue a vivir a Estados Unidos. Así que durante muchos años yo no lo vi a mi hijo. Así que conocía muy bien ese sentimiento... Hay parte de esa historia, la verdad. Sí, obvio, por eso digo que conocía muy bien ese sentimiento de Rubén, ¿no? Con el tema de la paternidad. Pero esto yo no lo sabía cuando lo elegí a él. Yo me enteré después de esa historia personal de él, cosa que me impactó muchísimo. Pero cuando hicimos el casting y lo elegí a Germán, esa historia no la sabía. Pero sí pasó esto de que rápidamente hubo una sintonía respecto de cómo debía ser Rubén, de cómo debía ser la película. Yo le conté cómo me imaginaba el tono de la película, esta idea de no subrayar, no remarcar, no sobreactuar, de confiar en el relato. Y en ese sentido, bueno, no solo la actuación está trabajada de ese modo, toda la película, la apuesta, la iluminación, el sonido, la ausencia de música. También tiene que ver con esto de esta idea de no remarcar y no subrayar. Y rápidamente estuvimos de acuerdo, compartimos esa visión. Y bueno, fue como muy fácil para mí trabajar con él y con Eve también, que es una actriz natural, increíble. Digo natural porque ella no es actriz profesional, pero para mí es una tremenda actriz. Es la primera vez que hace una película. Fue curioso cómo apareció porque ella era la asistente de producción de la persona que hacía el casting en Paraguay. Y durante muchos meses la tuve al lado y no... Y nunca. Porque estábamos buscando... A veces las cosas están bien cerca, no se da cuenta. Hasta que en un momento esta chica me pregunta ¿Pero cómo te la imaginas a Jacinta? ¿Cómo es ella? Y ahí la empezamos a probar y bueno, fue una revelación. Y me terminé de definir cuando la junté con la Beba. Fue increíble porque parecían... Aún hoy viendo la película me parece increíble que no sean madre e hija en la vida real. No lo son. No, aparte con cinco meses... Cinco meses. Cinco meses parece que actuará. Impresionante. Yo creo que actúa y que entiende lo que pasa. Es una niña muy conectada. Sí. Cuando hice el casting de bebés que vi cientos de bebés. Al principio buscaba gemelos, mellizas. Para tener dos. Y no aparecieron. Hasta que en un día apareció ella y cuando la madre me la pasa y la alzo. Era impresionante porque me miraba a los ojos fijos y no me sacaba la vista de... Dije, uy. Como hasta un poquito intimidante. Bueno, y después cuando junté al bebé con él y con la Cris, nada, parecían una familia. Yo quería filmar en enero y febrero. Por cuestiones financieras no pudimos. Y tuvimos que filmar en mayo. Que era una época que a mí no me convencía nada, pero bueno, se dio en ese momento y no quería postergarlo más. O sea que hubo que lidiar con eso, que no parezca mucho frío. Pero hacía frío. Hubo días que ustedes la padecieron. Se siente una calidez, ¿eh? En serio. Sí. En toda la película. Igual colaboró el frío, no te digo. Yo siempre me acuerdo de la última escena de la película. El frío era mi aliado. La despedida. Era mi aliado porque era nada. O sea, temblaba porque estaba muerto de frío. Genial, porque esa escena es increíble. Es la mejor de la película. Es una escena que me conmueve muchísimo cuando él le declara a Jacinta lo que quiere. Y de algún modo es el cierre de ese camino interior que hace Rubén. Finalmente él puede expresarse, puede decir. Cosa que tal vez nunca hubiese hecho en su vida. Por primera vez dice lo que le pasa. Eso es bueno y eso es Pablo, eso es lo que decía. Lo dije ya antes, sí. De que él dice lo que puede decirlo. Puede decirlo por primera vez en su vida, imagino yo. Sí, sí, sí. O sea, creo que todo lo que le pasó antes, no ver a su hijo, estar solo, encerrarse en sí mismo, el personaje que él es al comienzo, tiene que ver con la imposibilidad de comunicarse con los demás, de esa dificultad que él termina venciendo. Por eso es un logro enorme lo que él logra. Lo que él logra al final es una cosa inmensa, gigantesca para un personaje como él. Ahora, ¿cómo te enteraste de ese...? Bueno, usted fue muy bien en Cannes, la crítica. ¿Te esperabas eso? Bueno, no, no lo esperaba. De todos modos, debo decir que yo estaba contento con la película cuando la terminamos, antes de saber lo de Cannes. Yo estaba conforme con la película. La película se parece bastante a la película que me imaginaba antes de hacerla. Y eso era algo más que suficiente para mí. Después vino lo de Cannes y, bueno, se multiplicó todo. Obviamente fue inesperado. Y lo que más contento me pone es que esto le abre a la película un camino que dos meses atrás no imaginábamos. La película se va a estrenar comercialmente en Inglaterra, en Francia, en España. Nos invitaron a muchísimos festivales. Y realmente es una cosa que no hubiera imaginado. Y que cuando estás haciendo la película ni pensás en eso. Obviamente no lo podés pensar. Así que la palabra que diría es agradecido, muy agradecido con Cannes, con la Semana de la Crítica. Pero tampoco hay que confundirse. Los premios son un poco un misterio, una coincidencia de momentos, momento correcto en el lugar correcto. Pero la película sigue siendo la misma. Gane un premio, no gane. Claro. Pero sí vuelvo en lo de Cannes. Es una cosa maravillosa que nunca me voy a olvidar y que siempre voy a estar agradecido. ¿Y celebraron en tu bar? Porque tienes un bar. Sí, obviamente, desde allá, claro. Obviamente, cada día que... Ahora vamos a celebrar cuando volvamos de que estuvimos en Lima. Siempre encontramos una buena excusa para celebrar. Siempre hay algo para celebrar. Sí, por supuesto. ¿Cómo se llama el bar que tiene? The Clover. The Clover. The Clover. Es un bar tipo irlandés. ¿De dónde queda? En la avenida de Mayo y Piedras, en el centro de Buenos Aires, a cuatro cuadras de Plaza de Mayo. Cuando vengas, solo me escribís y ahí te esperemos con una cerveza.